¿Qué es la filosofía? Tradicionalmente la filosofía fue asociada con una forma de conocimiento teórico que se encargaba de pensar las distintas formas en las que está hecha la realidad. Sin embargo, la filosofía también se encarga de pensar cuestiones estrictamente prácticas como la cuestión moral o la cuestión política. La disciplina filosófica que se encarga de pensar la política se denomina filosofía política y a diferencia de otras disciplinas como la sociología, la historia o la ciencia política que también piensan la política, la filosofía política se encarga en particular de pensar la dimensión normativa es decir, cómo debe ser la realidad política. En la filosofía política contemporánea el concepto de democracia es central. Los distintos filósofos políticos actuales intentan pensar normativamente a la democracia es decir, pensar criterios y propuestas por los cuales la democracia podría ser mejorada en términos de legitimidad, racionalidad o justicia. La preocupación por las formas de gobierno ha sido una constante desde que comienzan las preocupaciones prácticas en la filosofía política y dentro de ellas la cuestión de la democracia ha tenido un lugar especial. El concepto de democracia ha ido variando sus referencias o los significados que pudo haber tenido a lo largo del tiempo y la idea de democracia en el mundo griego antiguo, por ejemplo no necesariamente significaba lo mismo a lo que en la filosofía moderna nos referimos con el concepto de democracia si bien podía definir a una forma de gobierno en la Grecia antigua actualmente la idea de democracia, o digamos en la filosofía moderna la idea de democracia apunta más a una forma de sociedad fundada en la igualdad de todos los individuos Así también la filosofía política contribuye a partir de su aspecto normativo contribuye a pensar distintas formas de la igualdad y esto también hace a la vez que los conceptos no se piensen siempre solos sino que se piensan acompañados de otros conceptos porque es imposible pensar el concepto de democracia sin otros conceptos como el de Estado, el de Justicia, el de Libertad ¡Gracias!